Bienvenidos al derbi del Frente Amplio por México, realizado por Consulta Mitowski, para El Economista. Pese a su clara ventaja que hace difícil que le quiten el primer lugar de las preferencias antes del 11 de agosto, no fue una buena semana para Xochitl Galvez que perdió casi medio punto, a diferencia de Enrique de la Madrid, que crece casi un punto metiéndose a una fuerte pelea por la tercera posición con Beatriz Paredes. Sin embargo, ayer domingo no vimos movimientos importantes. Y esto es todo en el derbi del Frente, y no olvides seguir al Economista para mantener el pulso rumbo a las elecciones del 2024.